¿Qué quieres de esta vida? ¿Quieres ser feliz? Si quieres ser feliz, deja de buscar la felicidad y sé feliz ahora. Si no eres feliz ahora no lo serás en el futuro porque la felicidad es un estado de nuestra conciencia y no un estado de ánimo que depende de algo externo. ¿Quieres incrementar tu felicidad? Compártela con otros y sé generoso con cualquiera sin buscar nada a cambio. ¿Quieres ser fuerte? No te aferres a nada, suéltalo todo y toma responsabilidad por todo, incluso por cómo te sientes. Ponerse en el lugar de víctima te debilita. ¿Quieres ser excelente? Estate dispuesto a equivocarte, avanza con confianza, naturalidad y humildad. Agradece y aprende de los errores del pasado para no repetirlos, pide perdón y perdónate. ¿Quieres ser sabio? Escucha a tu corazón y deja que él te guíe. No necesitas recopilar más información, reconocer tu propia ignorancia es suficiente. ¿Quieres paz? Acepta a las personas y a las situaciones tal cual son, solo así podrás aceptarte a ti y estar en paz. ¿Quieres abundancia? Pon foco en todo lo que tienes y agradecelo y no en lo que crees que te falta. ¿Quieres recibir amor? Deja de exigir, llamar la atención y generar tensión. Da amor incondicional y te sentirás desbordado de amor y dicha. El amor maduro es dar, el inmaduro es tomar. ¿Quieres ver con claridad? Cierra los ojos y despiértate. ¿Quieres ver milagros? Abre los ojos y mira, están por todos lados y todo el tiempo. ¿Quieres respuestas? La quietud y el silencio te las darán. Luego no habrá más preguntas y todo será muy evidente. ¿Quieres sentirte conectado contigo, con los demás y con todo el universo? Medita. ¿Quieres estar centrado? Deja de juzgar y culpar a los demás y a ti mismo. Recibe de la misma manera las críticas y los elogios. ¿Quieres avanzar en la vida? Deja de estar pendiente de las opiniones de los demás. Escúchalos, pero luego toma tus propias decisiones y hazte cargo. ¿Quieres cambiar el mundo? Cambia tú. ¿Quieres salir de la depresión? Sé útil para los demás. Haz algún tipo de servicio voluntario y no estés esperando y demandando atención y lástima. Deja de pensar, yo, 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 o pregúntate, ¿por qué a mí? ¿Qué injusticia, etcétera? Esta forma de pensar tira más y más de ti hacia abajo. ¿Quieres tener tu autoestima alta? Observa, conoce y disuelve tu ego. Sé natural, claro y sincero y el mundo entero se rendirá a tus pies. ¿Quieres iluminarte? Solo date cuenta de que ya lo estás y tu modo en un instante cambiará. Si te ha gustado esta pequeña contemplación, puedes suscribirte, compartir y regalar un like para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma.